¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que este jugador vuelva a aparecer en la mira de River y pueda llegar a ser refuerzo del millonario en el próximo mercado de pases. El futbolista en cuestiones es Leonardo Godoy. Lateral derecho, posición que a mi entender debe ser prioridad a la hora de reforzar la plantilla en el siguiente periodo de transferencias porque River hoy no tiene básicamente un lateral derecho. En las demás posiciones el plantel puede llegar a necesitar un refuerzo porque puede ser que algún jugador no esté en un buen nivel y obviamente se necesita un futbolista de jerarquía para ocupar ese lugar. Pero en el lateral derecho lo que sucede es que básicamente River no tiene un jugador ahí y por eso mismo es clave buscar una incorporación que esté a la altura de las circunstancias con vistas al 2024. El nombre de Leonardo Godoy había surgido en el mercado anterior pero lamentablemente había quedado un poco de lado porque la información que había surgido era que estaba prácticamente vendido al Besiktas, equipo turco. Sin embargo, un par de semanas después de eso y un par de días antes de que finalizara el mercado de pases, Estudiantes desmintió esto y la realidad es que hoy por hoy sigue jugando en el pincha sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a dar todos los detalles y las posibilidades de ver si puede o no convertirse en refuerzo de River. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando un poco los datos del jugador, vamos a dar cuál es el contexto actual que está viviendo y después vamos a meternos directamente en lo que sucedió en el último mercado de pases y en lo que podría llegar a suceder en el siguiente. Leonardo Godoy es un jugador ya bastante experimentado, tiene 28 años, cumplirá 29 en abril del 2024 y la realidad es que teniendo en cuenta que hay dificultades para que pueda irse al fútbol europeo teniendo en cuenta su elevada edad, la realidad es que él quería aprovechar cualquier ofrecimiento que se le apareciera y por eso estaba prácticamente dado por lo que se había mencionado en el receso anterior que si el Besiktas de Turquía ofrecía lo que estaba propuesto en primera instancia iba a irse sin ningún tipo de inconveniente, Estudiantes estaba dispuesto a transferirlo siempre y cuando lo dejara hasta finales de este año teniendo en cuenta que el pincha por ese entonces todavía tenía que disputar las fases finales de la Copa Sudamericana, terminó quedando eliminado en cuartos de final con Corinthians y obviamente disputar todo el semestre a nivel local, es decir, la Copa Liga Provisional, donde lamentablemente Estudiantes ya quedó eliminado, pero llegó a la final de la Copa Argentina, Estudiantes era el equipo quien defina el campeonato en cuestión con defensa y justicia, recordemos además que el vencedor de la Copa Argentina jugará el año que viene la Supercopa Argentina, nada más y nada menos que contra el River, que es el campeón de la Liga Profesional, por eso y por muchas otras razones más, River podría llegar a sacarle a Estudiantes un jugador básicamente decisivo a la hora de conformar los once titulares, porque Estudiantes tiene un lateral derecho que verdaderamente hace la diferencia, mientras que River no tiene laterales derechos, entonces hay ahí una importante diferencia entre ambos equipos, y el más grande ya ha puesto sus ojos en Godoy con anterioridad, por lo que casi con seguridad en el siguiente mercado esto volverá a suceder. El defensor tiene las intenciones de salir de Estudiantes siempre y cuando esto no le genere un perjuicio económico al elenco de la plata, la realidad es que Estudiantes no lo vendería por un número tan elevado al fútbol del exterior, pero claramente las cifras son totalmente distintas para el fútbol local, Estudiantes no va a querer negociar tan fácilmente a uno de sus futbolistas con un rival directo, teniendo en cuenta por ejemplo también que si Estudiantes sale campeón de la Copa Argentina, estará disputando la próxima edición de la Copa Libertadores y claramente River, como ya sabemos, también ya está clasificado, motivo por el cual no será para nada sencillo que esta negociación se haga con tanta facilidad, más allá, repito esto, que el número que habría que poner no sería tan elevado, pero River no puede escatimar en gastos a la hora de negociar por un lateral derecho, es una posición que no se puede subestimar, me parece que en el último mercado de espacios fue el principal error, porque más allá de que, y como lo dije al inicio, hay algunas otras posiciones donde River sí o sí debe reforzarse, porque claramente el equipo está falto de jugadores de jerarquía, en estas otras posiciones, por lo menos en este semestre de Michelis ha tenido futbolistas para poner, como en el volante central, como en un delantero por afuera, River tiene alternativas, hoy por hoy en el plantel, a lo mejor tiene que traer mejores, pero que las hay, las hay, en cambio en el lateral derecho no hay ninguno y eso obliga sí o sí a reforzar con un jugador de primer nivel en el siguiente libro de pases. ¿Y por qué a mitad de año el jugador no se terminó yendo al Besiktas de Turguía? Porque la información oficial que llegaba desde medios de la ciudad de La Plata estaban prácticamente anunciando la salida del lateral derecho al fútbol turco y obviamente eso dejaba de lado cualquier posibilidad de que River pudiera contratarlo. No por el solo hecho de que el jugador tendría una preferencia clara de irse a Europa por una cuestión de edad, sino porque los números que pondría al Besiktas eran lo que pretendía estudiante de La Plata. Sin embargo también fue el propio club quien, en definitiva, anunció que no estaba transferido el jugador y que hasta que no se definiera el futuro de estudiantes en la Copa Sudamericana, lo iban a transferir a ningún futbolista. El pincha quedó eliminado con Corinthians en la última semana de agosto, que también es la última semana de mercado de pases en el fútbol europeo. Pero aseguraron los dirigentes por ese entonces que si no llegaba un ofrecimiento luego de la eliminación con Corinthians, en ese momento dijeron luego de la serie con el equipo brasileño, porque obviamente el equipo de La Plata no estaba eliminado, recién ahí iban a anunciar la venta. Sin embargo, después de que sucedieran los dos partidos con Corinthians, la realidad es que no llegó esa propuesta tan esperada para que Godoy se terminara yendo. Por lo que recién ahora, a finales de este año, verán si puede aparecer alguna propuesta. Hay que tener en cuenta que el mercado de pases en Europa no se mueve de la misma manera en los mercados de enero que en los periodos de transferencias de mitad de año. Teniendo en cuenta que la temporada europea va totalmente desfasada en relación a lo que es la temporada en Argentina y en el fútbol sudamericano en general, la realidad es que ahora hay menos posibilidades de que pueda aparecer un ofrecimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que Estudiantes prefiere venderlo a Brasil, a México, a Estados Unidos, antes de obviamente transferirlo a River. Pero no sabemos si el deseo del jugador en ese caso será el mismo, porque una cosa es un conjunto europeo y otra cosa es un equipo de alguna de las ligas americanas. En esa situación, River sí podría aparecer como uno de los protagonistas para llevarse a Leonardo Godoy. También habrá una diferencia, claramente, si Estudiantes logra o no jugar hoy la Copa Libertadores del año que viene. Digo esto porque en caso de que River aparezca con un ofrecimiento fuerte, si Estudiantes no llega a ser un competidor de River porque no salió campeón de la Copa Argentina y eso provoca que no juegue la Copa Libertadores, eso haría mucho más fácil las chances de que Godoy pudiera jugar en River. Obviamente, y esto está de más decirlo, el más grande va a tener que poner una importante suma de dinero. Es un jugador que aproximadamente saldrá entre 4 y 5 millones de dólares, más allá de que Estudiantes iba a transferirlo a la visita de Turquía por alrededor de 2 millones y medio. Obviamente, los números no son similares porque desde la dirigencia de Estudiantes saben que no se puede sacar un rédito económico tan importante por un jugador de 28 años. Pero en caso de que la venta sea a un equipo del fútbol argentino, obviamente se van a poner muchísimo más duros. En primera instancia porque el principal deseo del jugador es irse a Europa, por lo que seguramente haya que esperar hasta las últimas semanas de enero, que es cuando cierra el mercado europeo para que se defina esta transferencia. Y segundo, como dije ya durante varias veces en este vídeo, no es la idea de Estudiantes reforzar un competidor directo con vistas a las competencias del año que viene. El rendimiento de Leonardo Godoy en general en este 2023 ha sido bastante bueno. Es verdad que ha tenido sus altibajos luego de la eliminación con Corinthians del propio Estudiantes. Tuvo un bajón importante en el rendimiento. Y obviamente hizo que no pudiera clasificar a los cuartos de final de la Copa de Liga Profesional. En la instancia en la que sí está el River de Michelis. Después hizo una gran Copa Argentina y se volvió a destacar. Y su nombre volvió a surgir como posible refuerzo del elenco de Núñez. Sobre todo por el partido que hizo en las semifinales de esta competencia de gestión. Cuando Estudiantes derrotó 3 a 2 a Boca. Y en el primer tanto sobre todo Godoy tuvo una participación verdaderamente espectacular. Haciendo una jugada que parece simple pero que en River en este 2023 no se ha visto básicamente nunca. Y es que el lateral derecho de esborde tira el centro a la cabeza del centro delantero. Y este rematará para convertir al primer tanto. Lamentablemente los jugadores que se han desempeñado en el lateral derecho del más grande durante este año. No han tenido sus mejores rendimientos. Durante la primera mitad del año entre Casco, Herrera y Rojas se repartieron esa función. Siendo Milton el futbolista que más veces ha jugado. Y quien quizás lo hizo de manera más regular. Pero aún así tuvo un rendimiento por debajo de las expectativas. En esta segunda mitad hubo un cambio total en lo que respecta a la cantidad de partidos que jugaron los diferentes futbolistas que pudieron desempeñarse en ese sector. El primer cotejo por la Copa Herida Profesional y el último, el de este fin de semana contra Instituto, los jugó Casco. Mientras que en el medio hubo muchos partidos de Herrera sin estar a la altura de las circunstancias. Más allá de aquel encuentro en la bombonera donde Michelli sorprendió poniéndolo como titular. Y donde en general sí tuvo un buen nivel y obviamente lo que sucede con Santiago Simón. Que es un futbolista que no está acostumbrado claramente a ser marcador de punta diestro. Y si bien en la selección argentina sub-23 juega en ese lugar, vestir la camiseta de River y desempeñar esa función le ha generado algunos inconvenientes. Porque claramente es un futbolista sin marca y la realidad es que ha sufrido mucho las veces que le ha tocado jugar. Si a eso le subamos que en ofensiva no ha podido dar el rédito necesario, más allá de la excepción del partido contra Independiente. La realidad es que tampoco ha estado a la altura. Y por eso mismo durante todo este año el lateral derecho ha sido una constante decepción en general para el equipo riverplatense. Y lo viene siendo desde hace tiempo. Es verdad que luego de la salida de Gonzalo Montien en agosto del 2021 al Sevilla de España, Robert Rojas estuvo algunos meses adveniándose del lugar. Pero desde que se lesionó en abril del 2022 en el partido contra Alianza Lima, esa fue la fecha donde básicamente el lateral derecho de River empezó a cambiar constantemente. Ninguno se pudo adveniar del puesto y la realidad es que hace falta un jugador en ese lugar que venga, se ponga la camiseta y sea el lateral derecho de titular. Es verdad también que cuando hay que analizar tantas opciones en el fútbol argentino, no hay muchas que parecieran estar a la altura de la circunstancia. De hecho solamente se han mencionado dos. Leonardo Godoy, que es el jugador del que estamos hablando en este video. Y Agustín Saldana, el lateral derecho de defensa y justicia. Después, el resto no serían soluciones. No hay que traer un lateral derecho por traer. Hay que traer uno que sea de jerarquía y que pueda adveniarse del puesto en los primeros partidos del año que viene. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, Godoy es indispensable para River por dos motivos. Primero de todo, porque el lateral derecho va a ser el puesto a reforzar en el siguiente mercado de pases. Todos sabemos que se van a mencionar muchos nombres y muy pocos de esos van a ser para justamente reforzar el marcador de punta diestro. En ese lugar van a ser pocos los jugadores que aparezcan porque no hay tantos en el mercado. Y uno de ellos es Leonardo Godoy. Y la segunda opción por la cual se va a traer a Godoy o se va a intentar incorporarlo es porque no sería tanto el dinero que habría que invertir en comparación a si hay que buscar un lateral derecho en el extranjero. Obviamente no será sencilla la negociación, estudiantes no es de transferir jugadores a otros conjuntos del fútbol argentino. Pero si no aparece ninguna oferta de Europa y River pone el dinero sobre la mesa, no habrá mucho que decir. La realidad es que el más grande podría quedarse con el futbolista y de esa manera ser uno de los refuerzos indispensables para el equipo que hoy dirige Martín de Michelis con vistas al 2024. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias.